Y una vez más, la ausencia de Michael se hizo presente más sensible, más real. Michael se iba a despedir a lo grande, espectacular, como sólo podía hacerlo el rey del pop. Algunos dicen que lo hacía para cubrir sus deudas, otros, que su principal motivación era que... Si es molesta. No sé cómo quieres que esté. Oye, si cada vez que hay un problema, me echas en cara la rivalidad entre mi hermano y yo. Sí, señora Sucron, nuestro diario se enorgullece de escribir la verdad y nada más que la verdad. El señor Floyd no vería la verdad aunque cayera del cielo y le golpeara la cabeza. Quizá ahora yo no sea nadie, pero algún fenómeno musical pocas veces visto. Susan Buehl saltó a la fama tras su participación en un programa andinense. Esta mujer pasó del anonimato y del desempleo a ser la estrella musical del año. Qué bien, Blima, ¿qué tienes que decir de nuestro éxito? ¡Ya va, ya 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 va.